En este tipo de eventos es un buen ejercicio que miremos hacia afuera y nos fujemos en iniciativas que tienen éxito y de las que podamos aprender porque compartan nuestro mismo objetivo o estén impregnadas de los mismos valores que le indican a nuestra iniciativa. Es por eso por lo que se ha configurado en este evento un espacio que se ha dado a llamar Iniciativas que nos gustan y en el que, como hará la palabra en primer lugar, Olivier Schulbaum, que es vicepresidente de la Fundación Fuentes Abiertas, nos va a hablar de crowdfunding, de emprendimiento social, de conocimiento colectivo, nos va a hablar de una iniciativa institucional llamada Cotero, que es una red social de financiación colectiva y colaboración distribuida a modo de plataforma para la inversión, como en la ejecución de capital, riego, para proyectos cuyos fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, tecnológico o ecológico. A continuación, tomará la palabra Paolo Yo, periodista, emprendedor social y miembro de Ashoka. Nos viene a hablar precisamente de esta experiencia de Ashoka, de qué otros emprendedores sociales hay en el país y de cómo a través de ellos ha desarrollado su proyecto vota.com, que es una red global de periodismo ciudadano. Finalmente, tomará la palabra Ricardo Baitán, responsable del proyecto RETADI de la Fundación Telefónica, y él nos viene a hablar de voluntarios que dedican tiempo a trabajar con personas con discapacidad, en un proyecto que le llamo Padre de Ashoka. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Aquí volvemos hoy hoy. Gracias. A ver si me oye. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver si podemos tener un poco de imagen. Os voy a torturar un poco, será corto unos minutos. Pero, ¿sí? Vale, pero es como un masaje, ¿no? ¿Cuándo es esta frase esta? The medium is the message. Aquí el medio es el masaje. Entonces, básicamente estoy aquí para hablar del goteo que ha sido muy bien resumido anteriormente. Primero quería agradecer la organización, la consejería, por traerme aquí. Cada vez que venimos en Andalucía nos tratan muy bien. De hecho, la última vez que venimos al Congreso de Software Libre nos tiramos un premio de la Iniciatura Focus al Conocimiento Libre a la organización de éxito delante de Wikipedia, que no está nada mal. Y también me sorprendió mucho ayer vuestra, digamos, vuestra energía, como se hizo cantar, etcétera. A ver si también. Hablamos de economía, acabamos bancando todos y ayudando y prestándonos dinero sin pasar con los bancos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Hoy hablaré de financiación colectiva, que se llama goteo. Dime. Ah, no pasa nada. Estoy menos jugador porque malo ayer. Eso me está despontando el tiempo, ¿no? Eso es como en el fútbol, lesionar. Hablaré de un tema que es financiación colectiva con una línea abierta y os explicaré por qué necesitamos si se ha den abierto para que ese ecosistema, digamos, económico pueda ser sostenible. Y tiene mucho que ver con la iniciativa de negociar compromiso digital. Estamos hablando de financiación colectiva que implica un compromiso digital, tanto por la parte de quien apoya proyectos de emprendedores sociales o de inventores o de iniciativas, y por otro lado, el compromiso de quien recibe este apoyo, tanto monetario como ayudas diversas que veremos un poco legítimo y como voluntariado, nosotros somos especialistas en esto. El compromiso del impulsor de esos proyectos que recibe el apoyo ciudadano es de retornar ese apoyo en forma de incentivos individuales, recompensas, recompensas, y hago un libro, pues, a quien me apoya a entregar el dinero del libro, eso sería una posible recompensa. Y golpeo también recompensas colectivas, o sea, más allá del bien individual, el bien común, ¿no? La diferencia es grande. Estamos hablando del capital riesgo, no riesgo. El capital bota, bota, ¿no? Cada bota hace que el río crezca. pero ese ecosistema necesita también que entren en un juego lo que son aquí esos tres iconos la administración pública, las empresas que respalden proyectos apoyados por la sociedad civil, es decir, que aprendan esos trabajos de las formaciones abiertas, las administraciones y las empresas en confiar en el criterio de la comunidad esto hemos visto muchísimo en las charlas la comunidad tiene esa capacidad de levantar los proyectos que le interesan ¿vale? la intención es conseguir un efecto multiplicador en que cada uno que aporta a un ciudadano comprometa un euro público, un euro privado incluso dos o tres eso es lo que llamamos la tasa de inversión social de capital a relleno ¿vale? técnicamente si queréis, si estáis, si estáis muy activos, twitter, etc. la cuenta titular de goteo es goteofonding y el hashtag ideal sería goteo o grabfonding ¿vale? una... hagamos una... una vista un poco para atrás histórica ¿vale? yo creo que ni siquiera tenemos que hablar de eso eso es evidente ¿no? lo podríamos creer casi un karaoke ¿no? la tecnología que usamos y la gestión de la información han cambiado radicalmente hace dos mil años el prototipo de la calculadora ¿vale? hoy unemos un instrumento, una herramienta que nos ha permitido accederá totalmente la manera en que procesamos información nos relacionamos creamos nuevas estructuras etc. ahora si miramos cómo se organizan las empresas incluso algunas ONG las universidades la administración pública ese es el organigrama que reconoceréis si algunos de vosotros trabajan en una de esas empresas o entidades que básicamente siempre hay un director ejecutivo que tiene su staff, el consejo y departamentos como un general más ancho de la conducción y más de etc. si lo conocéis ¿no? si volvemos dos mil años atrás ese es el organigrama del ejercicio romano algo va mal y no hemos sido capaces de tomar las estructuras en las que nos organizamos y trabajamos políticamente con estas herramientas de las cuales disponemos y las secciones que hemos aprendido en las redes sociales ¿vale? ser más transparentes más horizontal más independientes hay mucho trabajo que hace eso ¿vale? parte de la crisis en la cual estamos involucrados tiene que ver con ese organigrama ¿no? que si yo tengo una buena idea sería emprendedor y si voy al Tongo que se puede hacer el organigrama del Tongo que le diga el crédito aquí ¿no? te da todo un recogido que no es transparente incluso los algoritmos como Google que determinan si yo tengo derecho o mi crédito o no no son transparentes ¿vale? esto es lo que buscamos a través de la... aquí a ver lo que sale esto ya son los fondos que me están... ¿vale? nosotros a este organigrama decimos lo sentimos muchísimo somos abiertos 24 horas abiertos en el sentido de transparentes horizontales eso es la visión de esas dos organizaciones que represento hoy ¿qué significa ser abierto? ¿cuál es ese ADN abierto? ¿vale? estoy obsesionado por los abridores ¿no? porque esas metáforas que como yo abro mi proyecto para que la gente participe en él para tener un compromiso no se trata únicamente de abrir una botella que es sensible ayer lo habéis probado por la noche para compartir una idea pero eso no es hacer ser abierto ¿vale? ser abierto tiene que ver con esos tres segmentos que nuestros proyectos sean reproducibles reproducibilidad en el caso del código informático del software libre es el más evidente también el software libre tiene... la comunidad del software libre tiene una organigrama muy diferente una Wikipedia muy diferente del que hemos visto antes ¿vale? que está mucho más flexible ¿vale? pero no se limita al código todo es reproducible yo veo este programa en las conclusiones del programa de Comunicación Universidad Digital y quiero saber cómo reproducirlo en otro país quiero acceder al manual ¿vale? eso es ser reproducible compartir la base de datos reclamar información pública queremos saber cuánto gastan nuestros diputados esto es ser reproducible y transparente horizontabilidad vosotros lo experimentáis un poco a través del programa de voluntariado pero nuestras organizaciones son mejorables a este nivel ¿vale? se trata de crear procesos tecnológicos y repensar todo desde microstructuras ¿vale? desde el autoempleo y las pequeñas cooperativas no vamos a agregar en los problemas del modelo grande sino que vamos a crear nuestras propias infraestructuras que nos permitan conectar mejor ¿vale? y el último punto que es el más importante para el modelo reforzar el procomún esos bienes comunes ¿habéis oído hablar del procomún? es muy feo la traducción de la palabra inglesa que es common con esos bienes comunes que nos pertenecen a todos aunque no los sepamos ¿vale? o aunque nos digan el contrario el agua por ejemplo recursos naturales el software es otro procomún es intractible pero es un procomún y para que ese ecosistema sea sostenible y que también tenga una sustentabilidad económica tiene que ver con tres elementos imprescindibles que identificamos muy bien que es lo que queremos compartir que es ese procomún porque si no hay interés o tal comodidad por cuidarlo o protegerlo no puede funcionar si hay una comunidad de interés tanto de afectados en el tema de salud hay muchas cosas que podemos hablar si la sangre es un procomún por ejemplo ¿no? o comunidades de indicados que tienen que cuidar y tenerse de acuerdo en cómo gestionar esos bienes colectivos y esto tiene que ver con las reglas la forma en las que nos gobernamos o que esas organizaciones informales se organizan ¿vale? un gobierno un gobierno transparente ¿qué tiene que ver esto con con la economía? de cómo plantear nuevas ideas así como los regalas económicamente y también a nivel de conocimiento que todo el mundo pueda aportar tiene que ver con pensar que una idea no tiene que quedarse en una lata ¿vale? que nos están siempre diciendo primero pensas en la patente ¿no? que está ahí engañado así no vamos a conseguir que alguien nos haga caso o con una solidaridad digital ¿no? como Mario ha mencionado este término en su post que nosotros que nosotros hagan eso tiene que ver con cómo abrimos esa lata ¿vale? y cómo de repente nos encontramos un mundo nuevo que son las licencias abiertas que permiten básicamente garantizar el acceso digital la monetidad digital digital de parte de nuestros proyectos o de su totalidad ¿no? entregar la totalidad entregar la totalidad y crear la totalidad del código en el caso de entrenadores sociales como los de Ashoka por ejemplo yo quiero acceder a su modelo de negocio esto no quiere decir que voy a hacer un convención simplemente voy a aprender de una buena práctica ¿vale? esto tiene que ver mucho con el que oculto que no lo he dicho parte de un modelo que ahora mismo por ejemplo ¿cuantos de vosotros habéis oído hablar de crowdfunding? no me digáis que hay ninguno porque sería imposible aquí uno dos tres hay fans de videojuegos aquí en la compañía que se llama David Air que hace dos semanas ha obtenido en 24 horas en Estados Unidos a través de una plataforma que se llama Kickstarter un millón de dólares un millón de dólares por fe que aportan gente como vosotros que confían en el criterio del iniciador de ese proyecto y quieren acceder al contenido y quieren apoyar ese proyecto casi los ojos cerrados nosotros tenemos otro tipo de modelo que si se basa en ese crowdfunding que es multitud y financiación la financiación por parte de la multitud la financiación en masa es como hacer una pizza todos participamos y esa es la financiación en masa ¿vale? y se basa en la creencia de que pueden pequeñas contribuciones juntas pueden hacer crecer el río ¿no? es eso es eso básicamente aportaciones pequeñas que permiten a un iniciador de un proyecto llegar al mínimo de lo que se propone esto es un todo o nada ¿vale? como un iniciador de un proyecto se propia un presupuesto de un proyecto tiene que determinar en lo que un mínimo y si no llega a ese mínimo no se hacen efectivas las transparencias es decir que si aportáis a un proyecto que no llega al mínimo no se hace efectiva y no se cobra nada de ningún lado ¿vale? es importante ¿vale? en goteo además ayudamos a los emprendedores o a las iniciativas necesitan educar muy bien sus costes y les damos 40 días para llegar al mínimo donde la gente apoya es una psicología particular de quien apoya del cofinanciador que quiere ver un proyecto salir adelante y en 40 días llegas al mínimo más para llegar al punto óptimo ¿cómo se determina? el mínimo y el último el mínimo son efectivamente a los costes esenciales primordiales para que el proyecto salga adelante debajo de este nivel no podre no podre empezar con el proyecto y esos y ese último son todas las tareas que nos van a permitir mejorarlo ¿vale? y hay que entrar otro tipo de cofinanciador que consiste porque esto para muchos de Big Bang que da actualizaciones de lo que estas haciendo una vez que has obtenido la primera partida del dinero que dicen este lo estas haciendo muy bien o ya he dado y repito multiplico mi aportacion o otro tipo de personas vienen y dicen porque se tiene un interés en el proyecto que se esta haciendo no en el proyecto que se quiere hacer ¿vale? es importante esa psicología no se como que tipo de cofinanciadores potenciales sois pero va por aquí ¿que aporta cocheo? también llevamos a través de nuestra organización mucha experiencia en temas de mojos de tiempo mojos de conocimiento etcétera es importantísimo que podamos permitir al voluntariado las aportaciones no monetarias hacer de ese capital simbólico sea mucho más alto algunos ejemplos un proyecto que se busca en la web si tengo necesito una forma monetaria que podría aportarla un traductor conocimiento ayudar a traducir un software lo necesita ¿vale? otros podrían pues cosas más materiales y cosas más de conocimiento ¿vale? si hay algo que retener de todo lo que os estoy diciendo ¿vale? el crowdfunding cinco minutos o cinco de los que vas a poner en un proyecto ah, vale no esta mal en la media es mente el crowdfunding la financiación colectiva no tiene mucho que ver al final con el dinero ¿vale? tiene que ver con algunas cosas que es crear comunidad y confianza ¿no? otra vez es un bienes colectivos de los usuarios hablarnos dejar muy claro cómo se va a gestionar el proyecto eso es difícil para un emprendedor hacer esto ¿vale? y por eso la fundación ayuda a que eso pase pero básicamente si lo reduciríamos a tres etapas son primero una invitación para que el proyecto salga victorioso digo victorioso porque tiene mucho que ver con el hecho de que cuando tú quieres obtener el respaldo de la sociedad civil hay que cubrárselo muchísimo y eso es una campaña pero quien te apoya tiene que ser parte de esa campaña entender que ese éxito será suyo también ¿vale? la segunda etapa sería una campaña que es un verano de trabajo de concentración de 40 ó 80 días para sumar más gente en el esfuerzo ¿vale? esto tiene mucho que ver con esa parte de se busca y que combina en y eso es muy importante una celebración de lo que todos hemos creado juntos ¿vale? porque yo insiste muchísimo en esto no es ya me han apoyado me voy a un proyecto desaparezco hasta que este hecho sino que ya estás trabajando en abierto ¿vale? dando feedback porque también la gente que te apoya es un exigente ¿qué le hace? si tú prometes un acceso a una venta de una aplicación ¿vale? o a los archivos de un disco tienes que dárselo ¿vale? ese es el compromiso de aquí otra vez si estamos obsesionados con nuestros abridores siempre pensar ¿cómo abro mi proyecto? ¿vale? esto tiene mucho que ver con lo que ahora se bebe agua porque ya había abierto la botella del mundo que había parecía falta es básicamente invitar a la gente a beber ¿vale? de una misma botella ¿y qué conseguimos con esto? que cada uno se vaya a casa con una botella diferente si no es solo la metáfora es las ideas ¿vale? que cada uno pueda modificar esa botella pero también su contenido y que cada uno haya aprendido a través de ese proceso en fin conclusión Rusty que al final tiene mucho que ver la financiación con ¿cómo te mueres? ¿no? de Walter, my friend golpeo así que esto es un anuncio eso es un se busca deporte de golpeo si sois el inventor del próximo tractor open source es decir un tractor que entregue los diseños los planos y que ayude a otros a poder fabricarse ese tractor ¿vale? y que a su vez el que lo fabrica mejore el que tú has hecho eso es si sois un modelo o una máquina de fabricar pan por ejemplo golpeo os espera los brazos abiertos ¿vale? otra idea por eso faltan muchas imágenes uno de los proyectos que sale la próxima semana en golpeo el zapato open source ¿vale? sale toda la perspectiva tú puedes comprar el zapato pero también te entregan los planos también puedes comprar los elementos y mejorarlo y fabricarlo o simplemente cortar los elementos en tu casa o incluso mejor comercializarlo ¿vale? porque las licencias abiertas es lo que permite ¿vale? que cada uno pueda crear una economía alrededor de un colegio compartido ¿vale? simplemente si no tengo más minutos esa idea de celebración de quien aporta ese es el típico cheque que se principaliza también entonces que cada uno que aporta su avatar está presente eso lo mantiene esas entregas esos son algunos de los impulsores de proyectos que han obtenido dinero que se proponían en vez de tener el típico cheque que viene de un poco viene de cada uno de los cofinanciadores ¿vale? si hay más ola conclusión es saber eso aunque vaya el fenómeno mucho menos rápido que en Estados Unidos nosotros no queremos perder la oportunidad a través del capón de las redes de economía más humana que todos podamos entender cómo funciona y cuando presto dinero a mi vecino saber realmente cuánto me va a costar ¿vale? no podemos perder la oportunidad de decir conseguimos el compromiso de la multitud por el lado de la financiación lo que pensamos desde la fundación abierta es que tiene que haber beneficios colectivos también al otro lado no sé si me entendéis lo veo muy serio aquí lo dejo si hay algunas preguntas al final que no me haya pasado muchísimo una última recomendación para todos los voluntarios estamos hablando de expandir esa cultura tecnológica en lugares donde no hay acceso a la tecnología muy recomendable nosotros ahora que planteamos ese reto beneficios colectivos convocamos a través de talleres totalmente analógicos a diversos digamos financiadores potenciales inclusores de proyectos y trabajamos muchísimo antes de tocar una línea de código de la plataforma de hecho no se ha enseñado la plataforma que la puede ser dando 8 puntos eso es muy recomendable eso es cómo funciona una plataforma analógicamente ¿vale? y todo ese esfuerzo de analógizar los procesos tecnológicos ayuda a que entendamos que no estamos haciendo tecnodecranilismo y apología de la tecnología simplemente decimos que en los propios protocolos detrás de la tecnología nos enseñan muchísimo cómo nos podemos organizar mejor y no depender de esos organigramas y esas estructuras cerradas que hemos visto antes ¿vale? gracias hola hola eh bueno en primer lugar tengo que decir que estoy muy sorprendido de la cantidad de voluntarios digitales que hay en la provincia o sea no cuando me dijeron de venir aquí la verdad realmente no me esperaba encontrar a tanta gente aquí yo he estado ya eh porque aquí he servido hace dos años en EVE si lo conocéis supongo que sí muchos de vosotros habéis estado también en el evento blog España es un congreso sobre bueno internet blogs que es muy famoso y que bueno pone a seguir ya también en el mapa y estábamos en esta misma sala y prácticamente quizá había un poco más de gente pero ahí hay y es un evento bueno pues que año tras año la gente se apunta con mucha con mucha interacción para poder asistir y la verdad que me ha sorprendido mucho es la cantidad de de gente que soy y de interés que tenéis en estos temas bueno yo me llamo Pau Dios ¿vale? no soy catalán soy valenciano y no porque la gente ah Pau tú eres catalán vienes de Barcelona ¿verdad? no pero en fin eh soy felo de ASOCA felo es una palabra un poco rara y además en español se escribe felo con 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 realmente es algo así como becado miembro en fin eh en español somos 23 felo de ASOCA ¿vale? ASOCA es una organización internacional que apoya a los emprendedores sociales yo no soy ASOCA es decir yo soy felo de ASOCA yo no no puedo hablar de ASOCA eh de una manera orgánica es decir no puedo dar datos concretos no puedo hablar oficialmente el nombre de ellos porque yo no soy de la organización yo soy uno de sus beneficiarios lo que pasa es que ellos han considerado que qué mejor que uno de sus beneficiarios para contar un poco pues cómo le dirigiría ASOCA ¿no? bueno pues entonces para para ir aportando en mi caso eh mi emprendimiento social está embarcado en el mundo de internet en el mundo de la tecnología en el mundo del periodismo entonces también por ese motivo consideraron que bueno pues que estaría bien que fuera yo primero aquí eh en España somos como os he dicho 23 y cada uno de nosotros eh es de su padre y de su madre es decir tenemos gente que es un proyecto social es un rendimiento eh es trabajar con los presos de una cárcel por ejemplo eh otro que se dedica a la agricultura ecológica otro que se dedica a las finanzas eh épicas otro que se dedica eh a por ejemplo Tobin se dedica al tema de la protección de los menores en internet eh luego tenemos a Anabella que es muy famosa sale en la tele casi todos los días eh se dedica a su rendimiento está enfocado a a a a poner eh otra vez arriba a esa mujer que ha sido víctima de mal tratos eh ella les llama supervivientes más que víctimas es decir como veis somos cada uno de nuestros padres y nuestra madre en mi caso como os he dicho lo mío es el periodismo eh internet y mi objetivo como periodista es conseguir que que se pueda hacer información de abajo hacia arriba entonces lo que voy a hacer es contaros un poquito mi proyecto ¿vale? para que veáis de que va y luego os diré el tema de la basura ¿vale? así tendremos un cuadro global de de que va todo esto bueno mi proyecto se llama Gota ¿vale? eh eh Votar realmente es un es una plataforma ¿vale? eh eh el acrónimo el nombre como veis es un acrónimo de inglés y simplemente significa de abajo hacia arriba es como nosotros consideramos que se tiene que hacer el periodismo de información no sé si alguno de vosotros es periodista o sabe cómo funcionan los medios de comunicación pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que realmente eh muy democráticos no son y nos cuentan lo que nos quieren contar y de la manera que nos la quieren contar ¿vale? entonces un grupo de personas y yo consideramos que la nueva tecnología nos facilitaba crear otra manera de hacer periodismo entonces nos pusimos a ello y creamos Gota ¿vale? eh bueno esto es eh nuestro proyecto esto es el rediseño porque actualmente no es así pero es lo que estamos haciendo porque lo queremos escalar nuestro objetivo es que sea una plataforma online para la creación cultural distribuida para la producción periodista de los profesionales y que hagan de todo el mundo porque nosotros consideramos que para hacer periodismo no hace falta necesariamente un medio de comunicación hacen falta periodistas y personas que consumen esa información y que colaboren en crear esa información ¿vale? y eh nuestro objetivo es construir meritocráticamente una marca personal del periodista porque actualmente ¿qué es lo que hace creer una noticia? si tú eres lector del país por ejemplo pues si lees una noticia del país si tú toda la vida has leído del país pues te la vas a creer porque es la cabecera en la que tú confías eh si eres lector del mundo lo mismo pero no te vas a fijar en el nombre del periodista ¿qué pasa? que no sé si estáis al tanto que los medios de comunicación nos están pasando malamente bueno hace poco público el periódico público dejó de salir en papel eh el otro día dijeron que van a despedir a 84 o 90 personas de la plantilla se van a quedar solo 24 vamos a ver más tiernas de periódicos este año eh los periodistas no tienen trabajo los licenciados salen de la facultad de periodismo salen como salchichas salen mucho pero no tienen trabajo ninguno entonces cuando las marcas periodísticas tradicionales se acaban de unir del todo ¿qué vamos a hacer? no sé si estaréis alguno conmigo entre sin periodismo no hay democracia lo podemos discutir luego si queréis yo creo que sin periodismo no hay democracia si una sociedad no es informada no puede haber el metraje de ninguna de las maneras desde mi punto de vista luego lo podemos discutir ¿qué pasa si desaparecen los medios tradicionales? ¿qué pasa si los medios tradicionales no tienen un modelo de negocio adaptado a la realidad de hoy? en el que en internet cualquier persona puede informar cualquier persona puede montar un blog eh hay miles de talones de información y la publicidad que es lo que históricamente ha sustituido al periodismo pues se reparte entre todo lo que hay en internet y ya no la tienen exclusiva los medios y los medios no tienen manera de financiarse y por tanto de seguir haciendo periodismo ¿qué va a pasar el día? que los medios no puedan hacer periodismo a mi me preocupa y yo como primer nivel social mi preocupación es ¿cómo hacemos para que siga haciendo periodismo aun cuando los medios de comunicación tradicionales no puedan hacer periodismo? y por eso quedamos volados voy a ir muy rápido en la presentación es una presentación muy larga es una presentación que suelo usar para explicar a los stakeholders el proyecto y como a vosotros no os interesa claramente esa soca voy a ir ¿vale? bastante rapidito a llevar a soca bueno, lo voy a tener aquí para que veáis alguna de las cosas que hemos hecho esto lo hicimos hace un año y medio eh colocamos un premio el premio periodista ciudadano en la segunda edición y el premio para ganador era ir a aquella parte del mundo donde siempre quisiste ir para contar la historia que siempre quisiste contar entonces entre todos nuestros usuarios los usuarios que tenemos más de 1900 en España y en América Latina publican justamente con nosotros el sistema que tenemos es que ellos nos mandan sus noticias y nosotros que somos periodistas profesionales las editamos en lo cual quiere decir las contrastamos las verificamos las corregimos las ampliamos arreglamos hasta las faltas de ortografía las comas las imágenes las guardamos bien en fin convertimos información en materia profesional ¿vale? bueno pues entre todos esos usuarios nosotros seleccionamos a diez el jurado de nosotros seleccionamos a diez y les preguntamos ¿dónde queréis ir? ¿qué historia queréis contar? y esta chica que veis ahí Olga que fue la ganadora ella quería irse a Serra le van a contar una historia de una maternidad de un hospital de allí que funciona gracias a telemedicina que se hace con un hospital de Barcelona es decir, un hospital de Sierra León tiene un sistema de telemedicina con el que la atienden mejor a los niños que nacen y bueno, la mandamos allí dos semanas y estuvo trabajando dos semanas contándonos a diario de esa sección que veis ahí en el diario especial varias noticias de cómo era la vida allí de cómo funcionaba el hospital de cómo nacían los niños en Sierra León la verdad es que fue súper bonito fue un éxito también la audiencia y bueno, fue una de las cosas que hicimos ese tipo de periodismo es el que nosotros creemos ¿no? esto es un mapa donde tenemos a todos los usuarios el mundo como veis tenemos en España en fin, nuestro límite es el idioma por ahora en español ¿vale? o sea, donde haya idioma en español puede estar en nuestra plataforma bueno, está pasando en Facebook ¿no? como es normal en el día porque está en todo el lado bueno, aquí veis un poco cómo hemos ido evolucionando tranquilos lo que me interesa que veáis es esto este señor que veis aquí así si lo conocíais en persona es muy pequeñito muy bajito, detadito y tal se llama Lee Grayker y es el fundador de Asoca el fundador de Asoca en 1980 y lo que quería también este hombre era cambiar el mundo y puedo decir que lo ha conseguido porque entre los feos de Asoca que son más de 3.000 en todo el mundo por ejemplo está Muhammad Yunus el banquero de los microcréditos es un ejemplo hay muchos más entendedores sociales que han tenido un gran impacto en su campo, en el mundo bueno, aquí veis recibiendo el premio príncipe de Asturias en octubre del pasado recibido el premio príncipe de Asturias a la cooperación internacional y bueno os voy a contar un poco cómo funciona Asoca desde el punto de vista de alguien que no es Asoca que es uno de sus beneficiarios Asoca selecciona a la gente no por su proyecto sino por su capacidad emprendedora ellos no se fijan tanto en qué proyecto tú quieres sacar adelante sino en qué eres y os puedo asegurar os puedo asegurar que cuando a mí me llamaron y me entrevistaron así un primer muy informal en el bar quedas con ellos y yo la sensación que tuve era que la gente te la hacía unas preguntas personales ahí y tú de pequeño tal claro en aquel momento no tenía mucha idea de cómo funcionaba eso de hecho yo no me siquiera era conocerte que eran los socios me hicieron ver ellos entonces te citas con ellos te cuentan un poco pero te preguntan muchas cosas de tu vida si ellos cumplen una serie de requisitos muy concretos pasas a la siguiente fase en la cual te nominan aquí tenemos el procedimiento la primera fase de la nominación la nominación te la puedes hacer en cuanto a decir tú no te presentas y dices hola sopa quiero ser un emprendedor social y quiero que me apoyes no no funciona así es de que no me hagan por ejemplo y es que tienes una red que no me hagan en España echando loco por ahí entonces si detectan a alguien que tiene un emprendimiento que está haciendo algo que su objetivo es cambiar el mundo desde el punto en el que actúas en mi caso es el periodismo en mi compañero puede ser el modelo penitenciario la agricultura en fin ellos lo que se fijan es en qué modelo tú sigues para conseguir un impacto global que sea escalable es decir si tú estás siempre vendiendo algo que está muy bien que es fantástico pero está limitado a una cosa muy concreta y que una vez se funcione ya se terminó eso no es lo que buscan ellos buscan un emprendimiento que tenga un alcance global y que el impacto si funciona se pueda escalar globalmente a cualquier parte del mundo ¿vale? eso es lo que ves entonces para mirar el tren claro te hacen una entrevista entre el Iberiano y te preguntan bueno desde que habías cuando ibas a colegios y te estabas apuntado a una asociación de un pequeño tan de actividad que vivo yo pensé que era mi áfrica ahora sí dejará como son yantis además luego después una evaluación de la segunda opinión de los colegios y te pregunen por otra gente ajena la soca te enfríen a preñitas otra vez y entonces entre ellos te dirán si pasas eso ya vas al panel internacional en mi caso lo tuve que pasar dos veces una vez en Bruselas y otra en Londres y eso consiste básicamente en que te llevan a un sitio y te hacen varias entrevistas varias personas con o sea personas digamos con una experiencia profesional bastante dilatada en diferentes sectores en mi caso me reuní y me entrevistaron gente que trabaja más bancos de inversión gente que trabaja más medios de comunicación y una entrevista final que dura como cuatro o cinco horas en mi caso fue un periodista jubilado que fue editor desde Barrián en el Reino Unido y bueno cinco horas de entrevista te preguntan todo te preguntan tu modelo de negocio de cómo por qué estás entendiendo eso qué es lo que quieres cambiar realmente pues van a por la goma ¿vale? y si ya pasas eso lo mandan a la base y la punta internacional lo aprueban y se lo aprueban porque eres celula de soca ¿en qué consiste ser celula de soca realmente? bueno ellos lo que hacen es que te dan una cosa que llaman estipente pero no es un sueldo ¿vale? es un estipente entonces con ese dinero se supone que tú te puedes dedicar sinceramente a tu porciento eso no dura toda la vida eso dura tres años ¿vale? yo estoy en mi tercera actividad eh dura tres años y a mí en mi caso concreto me vino no os imagináis lo bien que me vino porque yo que estaba haciendo esto votar solo y para mantenerme económicamente tener una empresa que se llama Next Media sociedad en mi lado pago impuestos como si fuera una empresa con algo de lucro como si quisiera hacer rico y realmente la empresa lo que hace es trabajar para terceros aplicamos el conocimiento que generamos en nuestra plataforma para trabajar para terceros y los beneficios o los beneficios manteremos votar porque votar no haga dinero ¿vale? nosotros trabajamos gratis para la gente editando sus noticias convirtiéndolas en noticias en noticias contratadas y disponiéndolas por el mundo pero claro tenemos que comer entonces yo estaba solo hacia la labor de la empresa hacia la labor de votar estaba totalmente bueno estaba bastante lanchado anímicamente estaba bastante mal porque ya llevaba bastante tiempo así bueno pues vosotros no sabéis que vivimos en España vale sabéis que vivimos en España y que esto no se me fue vale aquí vete a pedir dinero que no te da dinero nadie hay que conseguir dinero que alguien te financie o tienes un amigo o un chanchullo o un chanchullo o que acompañas en nuestro caso nadie nunca nos ha financiado nada no hemos tenido nunca ninguna asumeneción pública de nada ni ninguna inversión ha sido perdida de nadie ni ningún patrocinio ni ningún nada de nada los únicos que han confiado en nosotros han sido los yaquis han tenido que decir de Washington a confiar en nosotros bueno así es como como gracias a eso ahora somos un equipo de 5 personas vamos para Lancia estamos desarrollando una nueva tecnología en la que os estaba contando antes y dentro de poco la lanzaremos tenemos mucha esperanza que funcione bien y tenemos muchos contratos en América Latina vamos a expandir vamos a expandir el modelo y nuestro objetivo realmente es también el periodismo hoy en día aún exigen los medios de comunicación exigen los periodicos pero si las cosas continuan como van que a algún momento en que eso no sea así entonces nuestro objetivo es que se pueda seguir haciendo periodismo y gracias a Soca estamos pudiendo hacerlo estamos pudiendo hacerlo vale gracias a la gente de ellos lo que podemos hacer y otra cosa muy importante de Soca es que formas parte de una red y eso es muy importante porque ellos eso lo cuidan mucho no solo es que tienen un estipendio durante tres años sino realmente eso al final es lo de menos lo importante es que formamos parte de una red de una de tres mil personas en todo el mundo entre los cuales hay mucha gente que se dedica más o menos a lo mismo que yo y son como partners o sea yo mañana me voy a venir fuera estuve para lo pasado por ejemplo y allí tengo un partner en la Soca alguien que es como yo un fellow en la Soca y nos apoyamos mutuamente compartimos ideas hacemos proyectos juntos crecemos vale es una red cívica en realidad es una red de personas que realmente lo que quieren es cambiar el mundo para por claro emprendiendo socialmente y a Soca eso lo que hace es apoyar a ese tipo de gente te apoya aquí como persona en el proyecto si yo me añade algo y cierro botada ellos me van a seguir apoyando porque seguramente no se me ocurre a otro proyecto porque ellos lo que buscan es personas emprendedoras y bueno voy a terminar ya porque me han dicho que me quedan dos minutos pero os quedáis con la idea de que la Soca lo que hace es apoyar a los usuarios sociales y en mi caso es un emprendimiento periodístico pero vamos que si tenéis ideas y os consideráis personas emprendedoras y tenéis proyectos que realmente lo que buscáis es cambiar algo que no os gusta que sabéis que no funciona bien y tenéis la la forma de cómo hacerlo sabéis cómo hacerlo y necesitáis apoyo pues os invito a que os informéis un poco mejor en la web de la Soca cómo funciona y si os interesa el periodismo os interesa las noticias cread vuestras propias noticias contad lo que pasa en vuestro barrio los temas que os interesan que los medios no atienden pues entonces quita quita votar a ver eh los dejo aquí ah aquí los dejo mi contacto eh mi correo mi twitter bueno tenéis mi teléfono también pero eso no me llame ojo a ver si os puedo ayudar de alguna cosa eh yo estaré encantadísimo de la vida cualquier duda que tengáis sobre la Soca cualquier duda que todavía es de votar que me lo has contado bien y tal eh me preguntáis por ahí y lo hablamos tranquilamente y muchas gracias 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 un poco bueno eh bueno eh ante todo gracias a la Junta por invitarme a invitar a Fundación a contar el proyecto que está relacionado con el que se llama aquí hablando es con el voluntariado mi nombre es Ricardo Gaital y soy el responsable del proyecto este que aparece aquí en pantalla Retales que está dentro de la Fundación en el departamento de voluntario o voluntario corporativo de teléfono vale entonces yo eh voy a contar el proyecto pero todo lo que conlleva la relación de los voluntarios porque en este proyecto es un proyecto que se dedica a instalar tecnología para personas con discapacidad en asociaciones con las que hemos llegado a algún acuerdo o a particulares ahora lo voy a contar el proyecto y una parte de ese trabajo aparte de lo que es el trabajo técnico de asesoría para la gente que utiliza los equipos una parte de ese trabajo lo desarrollan los voluntarios de Telefónica yo no sé si hay alguno aquí de Telefónica pero habiendo tanta gente seguro que hay alguno que tiene un familiar o estar bastante alfónica entonces el voluntario de Telefónica lo que pretende yo voy a ir a la página y lo veis bueno esta página es bien sencilla que se llama retaltis.es lo digo si hay curiosidad en conocer un poco en detalle que es el proyecto entonces como decía está dentro de lo que es el departamento de voluntarios de Telefónica que es un proyecto corporativo que lo lleva Telefónica como grupo empresarial en todos los países donde desarrolla el negocio pero la encargada de gestionarlo a nivel mundial es Fundación Telefónica en cada país hay una gente que se dedica a la gestión en este caso entramos en la página de Fundación Telefónica de España y quería enseñaros un poco qué es lo que se hace casualmente casualmente ayer veis aquí en este discono de aquí hubo una actividad con la Fundación Cibervoluntarios aquí en Sevilla fue ayer mismo esto lo organizamos como he dicho fundación viaja acuerdos con otras organizaciones lo que hace es organizar eventos, actividades en este caso os he querido enseñarlo porque es en Sevilla y también otras cosas que se hacen bueno pues como una imagen más actualmente más actualmente en Palabras por ejemplo aquí en el apartado de proyectos destacados aquí podéis entrar perfectamente y verlos pues veis que hay actividades relacionadas con voluntariado en temas de discapacidad en temas de medio ambiente plantando árboles en algún sitio bueno hay de educación también relacionado con otros proyectos que he llevado a firmación telefónica que es Educarre como veis pues ahí hay algunas algunas imágenes de lo que se hace el día del voluntario fue muy interesante desde el directorista del proyecto de Diego de Betales pues que lo que se hizo fue el 7 de octubre convocar a todos los países donde está Telefónica pues un día especial del voluntario que es un día en el cual los trabajadores de Telefónica tienen unas horas para declarar las voluntarias pues lógicamente se llega a una prueba en el departamento de recursos humanos porque estamos quitando recursos de lo que es la actividad de la empresa eso se hace una vez al año y en todo el mundo bueno pues si os parece volvemos a por aquí no me vuelvo ya ¿dónde le doy al retorno por aquí? a ver socorro, ayuda no vio a mi conozco a ver si le doy a mi vale, ya, 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 ya ¿cómo se cómo se cómo se desarrolla la actividad voluntaria de la Fundación? bueno, lo que hicimos hace unos años hay mucha gente en Telefónica que está liderando las actividades pues en su tiempo libre, en fin de semana entonces Fundación decidió crear un grupo pues el departamento voluntario para tratar de organizar y ayudar a estas personas que están haciendo voluntarios pues a ponerles en contacto con las objeciones que necesitan el trabajo de los voluntarios ¿vale? entonces lo que se hizo fue pues una estructura organizacional y lo que hacemos es tres guías de fomentar las actividades la primera es organizar actividades con esas asociaciones se organizan como la que os enseñaban que es el cibervoluntario pues un día determinado se organiza lo que la asociación propone a Fundación una segunda guía es a través de la financiación de proyectos con el apoyo de todos los empleados de Telefónica hay una campaña que está también explicada ahí dentro de la página de la Fundación que es el Euro Solidario el Euro Solidario es todos los empleados de Telefónica que se apuntan a ellos se le quita, es poco dinero pero es una cosa más bien testimonial se le quita un euro todos los meses de su nómina para dedicarlo a proyectos sociales además Fundación pone un euro más para el proyecto que se hace eso ya digo que lógicamente no las actividades no se desarrollan solo con ese dinero y en tercer lugar lo que hemos hecho también es lanzar el apoyo a proyectos sociales que presentan los voluntarios de Telefónica es decir, si una persona que está en Telefónica y está colaborando el fin de semana con una asociación de parálisis cerebrales si le ocurre alguna idea la presenta Fundación y Fundación financia ese proyecto lo digo por si tenéis alguna posibilidad de hablar con alguien de Telefónica que se le ocurra alguna cosa pues ya sabéis por dónde puede ir bueno, pues volvemos al proyecto Betales que es un poco mi tarea el proyecto Betales ha montado una red de 26 centros en toda España tenéis aquí en la página un poco la descripción de lo que es el proyecto ha montado una red de 26 centros al menos uno en cada comunidad autónoma venís ahí en Andalucía y dos hay uno aquí en Sevilla que es un colegio de educación especial que se llamaba antes Alain Basso ahora han cambiado de nombre pero bueno, seguramente alguno de los que hay aquí lo conocerán y luego hay otra en Málaga en la asociación Amar sí que es de Málaga tenemos aquí en cada uno de los centros hay dos ordenadores adaptados a cualquier tipo de discapacidad es una infraestructura que se instala al 100% luego cada asociación lo utiliza de acuerdo con sus necesidades o también colaborando con otras asociaciones de su entorno geográfico invitándoles a utilizarlo a que lo vean pues hay adaptaciones desde lo que es para una persona ciega a una línea regular hay un lector de pantalla etc. o sea, hay adaptaciones para personas que tienen dificultades de movilidad pues ayudas para el teclado teclados virtuales hay ratones, ratones de cabeza ratones que se mueven con el ojo es decir, seguro que los que estáis aquí habréis oído hablar un poco de eso dentro de esta tecnología también y esto es un desarrollo de fundación pues se creó un programa que es un comunicador para personas con paralisis cerebral que se llama SICLA desde hace tiempo ya que estamos trabajando con él pero dentro del marco del proyecto RETALIS hemos desarrollado otro que se llama SISCOYES que es también un comunicador pero cuyo objetivo es ayudar a más discapacidades no solo a paralisis cerebral sino a cualquier tipo de información tengo aquí unos cuantos de si alguno está interesado o colabora en alguna con alguna asociación que tenga gente que tenga dificultades de comunicación normalmente son gente con paralisis cerebral con autismo si os me da una cosa de estas les viene bien como digo tengo aquí unos cuantos si queréis luego os acercáis y si no me mandáis un correo electrónico a la dirección es muy fácil pues R de Ricardo Gaitani P de Pacheco y luego arroba pues gmail telefondia.net o hotmail cualquiera de los cuales perdón ah perdón R Gaitani P y luego arroba telefondia.net arroba gmail arroba hotmail el que más os busque R Gaitani que es mi apellido P de Pacheco Vale Twitter tenemos aquí si queréis en Twitter ahí en la en la en la portada de Bretagnes tenemos Twitter y Facebook dentro del proyecto por ahí si queréis podéis entrar veis aquí en la portada vale bueno que hacen los voluntarios en este proyecto pues los voluntarios acuden a los centros de una forma aleatoria de una forma puntual de una forma regular toda la semana eso ya va un poco a conveniencia de la asociación y del tiempo disponible de los voluntarios los voluntarios nos hemos allegado a través de una plataforma de formación toda la tecnología tenemos aquí en el menú que es el servicio hay un portal que se entra con usuario y password de los voluntarios y de los técnicos de los centros que tienen un curso para aprender a utilizar por ejemplo el programa que he dicho por ejemplo de su historia no es fácil o sea es un programa quiere decir es fácil pero hay que estudiarlo hay que conocerlo cualquier programa de software entonces los voluntarios tienen una plataforma de teleformación basada en Google que es una plataforma que se utiliza bastante en lo que es teleformación y que pueden aprender a utilizarlo y luego esos conocimientos volcarlos en la asociación más cosas bueno dentro del ya se ha dicho que hay 26 centros cada uno tiene dos ordenadores adaptados y en realidad hacen sus actividades los voluntarios como he dicho también van un día a la semana se especializan en algo tenemos asociaciones muy diferentes el mundo de la discapacidad si alguno lo conocéis es muy heterogéneo y hay discapacidades muchas muy diferentes con necesidades de comunicación muy diferentes entonces los voluntarios normalmente se organizan y si en uno de los centros pues tienen distintos usuarios lo que hacen es organizarse un poco voy a decir bueno yo me voy a dedicar a este programa yo me voy a dedicar al lector de pantalla para la persona ciudad se organizan un poco y con la asociación pues ya se dedican una cosa u otra como decía pues tenemos desde síndrome de edad que por ejemplo hay en Murcia desde Cocenfe que es una asociación de discapacidad física que hay en muchos sitios que está en Asturias tenemos también espina bífida en el país vasco tenemos PH que es discapacidad intelectual tenemos una variedad bastante amplia este proyecto como veis ahí lo veréis en un icono está dentro del plan amas bueno digo esta no estaba que acabó el plan amas acabó en diciembre del año pasado pero Telefónica ha considerado que dada la importancia de la labor que se estaba haciendo pues ya sin financiación del ministerio se ha continuado con el proyecto ha tenido dos fases este proyecto y lo que quería hablar ahora más es la tercera fase bueno más por el tiempo que me quedéis y cualquier pregunta lo que sea en la tercera fase lo que hicimos he hablado 26 centros con dos ordenadores cada uno pues que hicimos en la tercera fase lo que hicimos fue ir más allá y ir a casa de los usuarios casa de los usuarios para que la tecnología lo tiran en sus casas en sus casas o en un centro si es que ellos estaban allí viviendo en un centro ¿no? de residencia y están ahí entonces lo que hemos hecho es hicimos una convocatoria ayudados con las asociaciones que trabajan en los orientes hicimos una convocatoria y seleccionamos 50 usuarios que en sus casas o en la silla de govedades entonces íbamos a instalar la tecnología que necesitaban en este caso lo que hemos hecho es eh discriminar no instalamos todo sino que instalamos lo que necesita realmente el usuario ¿de acuerdo? entonces hemos seleccionado 50 y justo ahí viendo la foto de Santi que es un usuario de Valencia que tiene parálisis cerebral entonces en la silla de rodas se han instalado todo esto un tablet PC se han instalado lo veis ahí tiene una adaptación para que vaya tecleando bueno esto es bastante tengo permiso para enseñar la foto de la familia que quede claro porque también es una cuestión un poco de privación ¿no? bueno pues estos 50 usuarios decimos vamos a trabajar con los voluntarios pero de una forma mucho más personalizada que tengan más contacto con ellos porque los voluntarios que van a las asociaciones pues se trabajan un día aburro un día aburro y de ahí viene el término de voluntario padrino entonces las 50 personas hablamos con los voluntarios que ya estaban en verdad y hicimos una nueva convocatoria y les dijimos ¿queréis ser padrino de estas personas? y bueno pues se juntaron se juntaron 90 voluntarios de Telefónica y lo que hacen es ser el padrino a través de teléfono a través de correo electrónico que hay una terminología que utilizamos a tratar digamos voluntario padrino o sea voluntario padrino online y también hay gente que va a casa con permiso de los padres con todo el seguro todos los voluntarios de Telefónica tienen un seguro y van a casa de un chico de la persona que sea ya van todos los días un día a la semana eso ya depende un poco de ahí como sepan y ahí que lo llamamos voluntarios padrinos presenciales tenemos las dos las dos vertientes ¿vale? entonces el último día que he comentado este año que hubo el el día de voluntario pues voy a os voy a enseñar un aspecto de la gente que fue con sus padrinos fueron a los centros y ese día se dedicaron a un momento a ayudarle a ver si lo encuentro por aquí porque es el octubre esto pasa por a ver yo voy a enseñar una foto y ya con esto termino ¿no? aquí ya está en la página tenéis toda la información del proyecto por correo electrónico me pedís un red lo que queráis o aquí ahora sería una ronda de preguntas pero estos son los padrinos tecnológicos que fueron pasando estos son como veis les identificamos con su camisita para que se vea que son de Telefónica esta es en Barcelona esta es en Barcelona esta es en Bilbao en Bilbao en Bilbao en Bilbao en Bilbao en Bilbao en Zaragoza hay un grupo de 20 personas que la verdad es que es una gozada y el de estar llevando este proyecto la verdad es que es una musa muy satisfactoria porque son bueno muy activos esto es en en las palmas de Canarias esto es en Cantabria pero la verdad esto es en la palma de Mallorca en Baleares esto es de Burgos si no os voy a Baleares quería deciros que la verdad es una es una realidad muy gratificante y que por ejemplo cuando hemos presentado esto este software permite a personas con parálisis cerebral que tienen unos problemas tremendos de comunicación pues comunicarse a través del teléfono móvil yo he visto llorar a la madre de un chico el Santic cuando hicimos la presentación de este proyecto porque su hijo estaba bolso por teléfono cuando él tiene muchas muchas dificultades en comunicación aparte de que está en una serie de errores pues tiene bastante un paso antes bueno pues nada más he dejado ahí en la recepción un folleto de lo que he llamado la tercera parte de RECADIS que es una red que hemos montado con los 50 usuarios personales ahí también tenéis información de los centros de RECADIS y la página web y la página web yo estoy a vuestra disposición para lo que queréis a vosotros gracias a vosotros gracias 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 gracias